¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y 150 gramos de azúcar morena. Lo primero que vamos a hacer es activar un poco la levadura. Le incorporamos 2 cucharaditas de azúcar y un poquito de la leche que tiene que estar tibia. Revolvemos. Y vamos a dejar descansar hasta que empiecen a aparecer las primeras burbujitas. Mientras la levadura activa vamos a avanzar con la masa. Vamos a colocar en un bowl el resto de la leche y la manteca. Y vamos a empezar a revolver. Ahora le vamos a incorporar el resto del azúcar, la sal y 2 cucharadas de esta harina que tenemos. Y continuamos revolviendo. Finalmente incorporamos la levadura que rápidamente ya activó y el huevo. E integramos todo. Y vamos a incorporar el resto de la harina que la vamos a tamizar. Y terminamos de integrar con una espátula. Bueno, cuando ya no haya restos de harina y se hayan absorbidos, vamos a dejar descansar la masa alrededor de unos 10 minutitos y luego la vamos a amasar. Ya pasaron 10 minutos. Ahora vamos a bajar la masa a la mesada. Y empezamos a amasar. Si es necesario le agregan un poquito de harina para que no se les pegue. Pero muy poquita. Queremos obtener una masa bien esponjosa. Vamos a amasar hasta obtener una masa lisa y homogénea. Luego de 5 minutos de amasado aproximadamente tenemos un hermoso bollo que vamos a colocarlo en el bowl. Lo tapamos con un papel film o un repasador. Si no tienen papel film no hay problema. Y lo vamos a dejar descansar hasta que duplique su tamaño. Aproximadamente tardará una hora. Mientras la masa está leudando vamos a aprovechar el tiempo para preparar el relleno. Que la verdad que es súper simple. Aquí tengo azúcar morena, unos 150 gramos. Y le voy a agregar un poco de canela en polvo. Esto es de acuerdo a lo que a ustedes les guste. Yo en este caso le voy a agregar 2 cucharaditas. Bien colmadas. Y empezamos a revolver para que se mezcle. Y así de simple es el relleno. Bueno, ya pasó una hora aproximadamente. Nuestra masa ya ha leudado. Miren lo bella que está esta masa. Divina. Así que la vamos a estirar. Vamos a tirar harina en nuestra mesada. Así no se pega la masa. Y ahora volcamos la masa en la mesada. Presionamos para sacar todos los gases. Espolvoreamos un poquito por encima. Y empezamos a estirar hasta formar un rectángulo. La masa nos va a quedar aproximadamente de unos 3 o 4 milímetros. Una vez que la masa está estirada, ahora la voy a pintar con un poco de manteca. Así se agarra, se impregna la azúcar que preparamos antes con la canela. Acá derretí apenas un cubito de manteca. Y ahora simplemente empezamos a tirar nuestra azúcar. Solo a tener en cuenta, en este borde dejemos un poquito sin la azúcar. Porque cuando terminemos de armar el rollito, va a servir para que se pegue la masa. Y ahora vamos a empezar a enrollar nuestra masa. Hacemos un primer doble. Presionamos. Vayan presionando acá, porque si no, no se enrosca bien la masa. Mientras más largo es el rectángulo que han hecho, más círculos va a tener adentro de la masa. Una vez que tenemos la masa enrollada, vamos a empezar a cortar fetas. ¿De qué manera cortamos estas fetas? Las pueden cortar con cuchillo, pero puede pasar que la masa se empiece a desarmar cuando empecemos a cortar. Así que una solución, la verdad que bastante buena para hacer un corte bien prolijo, es utilizar tanza. Yo acá tengo tanza, bien finita. Un hilo dental, o si tienen hilo de poliéster, también funciona la verdad que muy bien. Voy a entrar por abajo. Voy a cortar esta parte que está desprolija. Obviamente que lo vamos a comer igual. Pero, hacemos un nudito y hacemos fuerza. Y ahí está el corte. Ahora, cada rodajita que tenemos que cortar va a tener aproximadamente unos 3 centímetros, 3,5. Voy a ir marcando las rodajas. Una vez que tenemos las marquitas, vamos a seguir con los cortes con la tanza. Ubico. Y corto. Una vez cortadas, todas las rodajitas las vamos a colocar en una placa, donde le puse papel manteca y lo enmanteque. Tomamos los rollitos. Y para que no se abran, esta puntita la aplastamos un poco. Y la escondemos por debajo. Bueno, ahora solo resta esperar a que dupliquen su tamaño. Los voy a cubrir con una bolsa. Si no tienen una bolsa, un papel film o algo para que no se sequen. Y estarán listos para ir al horno dentro de una hora aproximadamente. Ya pasó una hora, nuestros rolls han aumentado su volumen. Ahora los voy a enviar al horno, que está a unos 180 grados. ¿Cuánto tiempo? Estarán alrededor de 20 minutos o hasta que ustedes vean que están doraditos. Para hacer el almíbar es muy simple. Solo necesitamos agua y azúcar. Tenemos la cacerola en el fuego. Esta es la medida que elegí para hacer el almíbar porque necesito hacer poquita cantidad. Así que colocamos el azúcar y el agua en la misma proporción. Y ahora simplemente vamos a revolver. Cuando llegue a su punto de ebullición, lo dejamos un minutito más y apagamos el fuego. Listo. Nuestro almíbar ya está listo. Ponemos en un bowl y lo reservamos. Ya salieron del horno. Ahora en caliente le vamos a poner el almíbar. Esto le va a otorgar humedad, brillo y sabor a estos roll de canela. Ahora voy a esperar a que enfríen, así los puedo sacar de la bandeja. Los espolvoreo con azúcar impalpable y después la mejor parte. Voy a probar estos roll de canela, así les cuento qué tal salieron. Llegó el momento tan ansiado de probar estos roll de canelas. Les confieso que hace poquito las hice por primera vez y me quedé enamorada. Por eso dije, las tengo que hacer en el canal. La masa es súper esponjosa. Me hace acordar mucho a los pancitos de leche. Tiene un sabor muy parecido. Nada más que en este caso, al tener la canela y el azúcar morena, le da un toque especial. Que si no vieron el video, les dejo el link acá arriba. Bueno, voy a probar esta belleza. ¡Me encanta! Está más rico que la primera vez que lo hice. ¿Cuál es la diferencia? La primera vez de canela le puse 3 cucharaditas. La canela es bastante invasiva y te tiene que gustar mucho como para ponerle bastante. Entonces en este caso le puse 2 cucharaditas. Y para mi gusto, queda muy bien equilibrado. Pero ustedes tendrán que hacer la prueba de cuánta canela les gustaría que tenga este pancito. Así como están, son una bomba de sabor. Hasta acá ha llegado la super receta el día de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si es así, me encantaría que me dejes un like, compartes el video o me dejes algún comentario. Por supuesto, no olvides de suscribirte apretando el botoncito rojo y la campanita. Así no te perdés ninguno de los próximos videos. Será hasta la próxima con otra super receta. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!